En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación entregó detalles de lo que al parecer serían las causas de la muerte del joven de 16 años, de quien, argumentan, ingresó de manera arbitraria a la base militar de la Lizama. Según la Fiscalía, los dictámenes de balística muestran que existió un disparo que no iba dirigido al joven, el cual, según esta versión, habría impactado al suelo y la bala rebotó e impactó al menor fallecido. Esta sería la primera versión de esta investigación en curso que busca determinar la responsabilidad de quien accionó el arma que dejó sin vida al joven del Corregimiento de la Fortuna. Mientras tanto, la familia del joven pide justicia y en la ciudad de Barranca Bermeja, en Consejo Extraordinario de Seguridad, autoridades concluyeron que en próximos días se realizará un nuevo consejo con la participación de alcaldes de Barranca Bermeja, Betulia, San Vicente, Sabana de Torres, para revisar la problemática de seguridad que se presenta últimamente en el Corregimiento de la Fortuna. En este encuentro, se solicita el acompañamiento de Migración Colombia debido a la presencia de población venezolana en la zona. La Fiscalía Magdalena Medio, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Personería, la Secretaría de Gobierno, Policía, Ejército y Armada Nacional estuvieron y estarán presentes en este nuevo Consejo de Seguridad.